Buenas tardes, quiero darle la bienvenida a la presentación del Bear Robotics Competition. Este año estamos como patrocinador del área robótica, precisamente con esta compañía que patrocina el reto internacional y mundial de BEX en el mundo. El objetivo va a ser realizar la prueba internacional aquí con la presentación del Bear Robotics Competition. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar el reto de participar con nosotros en esta maratón. Me acompaña Héctor Fabio Torres, quien es nuestro coordinador, nuestro director específicamente de todas las labores que estamos haciendo acá en Campus Party. ¿Quiénes conocen algo de Bear Robotics Competition? ¿El joven allí conoce algo de Bear Robotics Competition? La joven o el joven atrás, ¿no? Todos son novatos en Bear Robotics Competition. Bueno, Bear Robotics Competition, como lo comentaba Carlos Parra, son unas olimpiadas de robótica a nivel internacional. Estas empezaron en el año 2006. Colombia viene participando desde el 2007 y tiene básicamente dos categorías, manejamos dos categorías. La categoría para estudiantes de colegios, que participan estudiantes desde los 11 años hasta el grado 11. Y en la categoría colegios, que es en la que ustedes deben estar. ¿Todos están, son estudiantes universitarios? ¿Sí? Ok. En la categoría colegios, específicamente para estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas y carreras universitarias. Este año vamos a ser la primera vez que trabajamos con universidades. La categoría colegios, la hemos trabajado aquí en Colombia con el SENA, con equipos del SENA y son los que han ido a representar a Colombia en los diferentes mundiales. La mecánica que vamos a tener en Bear Robotics Competition con ustedes, como es una maratón, va a ser bajo las reglas de Middle School, High School. ¿Las diferencias cuáles son? Son más que todo diferencias técnicas. Por ejemplo, el juego, ¿cuánto tiempo dura? ¿Dos minutos? ¿No leyeron? ¿No vieron el video? No. El juego dura dos minutos veinte segundos. Cuando estamos trabajando en la categoría de colegios, hay veinte segundos autónomos y da una bonificación. Cuando trabajamos en la categoría universitarios, es un minuto autónomo. O sea, que hay un mayor reto desde el punto de vista de la programación. Y los dos minutos en colegios es radiocontrolados y en universidades, en coles, es un minuto veinte segundos. ¿Cuál es el reto? Ahí hay unas modificaciones del campo de juego. Por ejemplo, en el juego Roundup, los postes son más altos. Entonces, exige un mayor reto desde el punto de vista mecánico. Y hay muchos más objetos de puntuación. Esas son las diferencias que hay, pero la filosofía del juego es la misma. Entonces, para ambientarnos un poco en qué es Best Robotics Competition, les voy a presentar el video internacional. Y después seguimos charlando cómo va a ser la mecánica de la maratón Best Robotics Competition. Más de 2,000 estudiantes de todo el mundo están en Dallas. Más de 2,000 estudiantes de la maratón Best Robotics Competition. Tenemos a un gran programa que han jugado en el de 100 turistas alrededor del mundo Más de 2,000 estudiantes de todo el mundo. Más de 2,000 profesores que pueden pensar en tal modo, puede que pueda construirlo. Sí, gente realmente ha te pusido en笑顔. y la tecnología, y la gente ha divertido. La primera y más es que es importante. La playa es un campo de campo. Tú puedes poner en las escuelas de los estudiantes, con los robots de los que están en grupos de uno, dos y tres. La inspiración de VEX fue a desarrollar una plataforma que es un programa de escala, algo que sea más producido y a lo costo, así que sea accesible a todos los escuelos en la región, o ahora, en realidad, en el mundo. Lo que me gusta más de la programa es el hecho de que los estudiantes tienen un experiencia en entender lo que la ingeniería puede ser como. Tienes un chance de construir algo que han diseñado y creado. No es solo un ejercicio de un ejercicio en un video, sino que se desarrollar y transformar algo en algo físico. Es un experiencia muy visceral que mucha gente no tiene hoy en día. Y a tener estudiantes que hacer eso, ver lo que pasa, entender lo que pasa cuando creas tu propio dispositivo, es un experiencia increíble para muchos de ellos. Seguimos muy emocionados, y eso me gusta mucho más de su futuro con nosotros. Con VEX Robotics, me entienden mucho más cosas que probablemente no entienden hasta la escuela. Un evento de la escala, un evento de la escala, un evento de tantas internacionales, es un gran inspiración para estos niños. Cuando llegas a la gran parte, no es sorprendente ser emocionado. Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, estoy muy preparado, estoy muy emocionado, estoy muy preparado a score muchos points en esa round. Es una experiencia muy divertida. VEX es increíble. VEX es increíble. Seguimos desde New Zealand y China, y es como, wow, esto es realmente, ¿verdad? Internacionales. Honestly, the most exciting thing is the versatility of the VEX system and how the kids need to assimilate an understanding of mechanical engineering or computer science with regard to the autonomous challenge and the way they have to work together. It teaches them life skills and problem-solving skills and it's all that integrated together which I find the most exciting. It's a perfect model for the workplace. The VEX Robotics competition is only really the tip of the iceberg with what's going on with VEX Robotics. We have developed curriculum through three major partners, IntelliTech, Carnegie Mellon University, and Autodesk, who makes professional CAD software. Autodesk is very excited to work with VEX and be a participant in the World Championships. It's very excited to see the level of passion and excitement. We're here to support the success of the teams in the competition. We've gone through a lot of different trainings, different types of robots, and this is the best one we've found that covers a lot of different areas. The influx of females into the program because it's very accessible and I find that they're really meticulous in their work and better than some of the males. A lot of innovation, a lot of young kids doing the right things, which is science and technology, of course. Meeting great people from different parts of the world that have the same interests, really, and just getting my university, college students to interact a bit more with foreign students of grace. Accessibility, affordability, reusability. The entire point of the VEX Robotics Kit is to be the solution for a classroom for teachers and students to use a tabletop setting to be affordable and accessible and something that they can use year-round in the classroom. VEX is awesome! VEX is awesome! VEX is awesome! VEX is great! VEX is awesome! Bueno, en estas Olimpiadas, además de calificar el desempeño técnico para nosotros a nivel internacional, tanto en las categorías que manejamos para colegios y universidades, se premia lo que es el Excellence. ¿Qué es el Excellence? Que nosotros queremos ingenieros, ciudadanos integrales. Por lo tanto, el mejor equipo que tenga el mejor robot, muchas veces no es el Excellence. Entonces, ¿quién acredita hacer un Excellence? Por lo general, nosotros calificamos acá en Colombia cuatro categorías. A nivel internacional, se califican más, pero les voy a decir cuáles son con las que participan acá para el Excellence. Se califica el trabajo en equipo. Tenemos un grupo de jurados que efectivamente durante el evento están mirando cómo ustedes están trabajando en equipo. No se les entrevista porque si a cualquiera nos preguntaran, ¿usted trabaja en equipo? ¿Qué dirían? A ver el joven acá, ¿qué diría? Muy difícil. Es muy difícil. Esa es una buena respuesta. Por lo general, decimos, claro que estamos trabajando en equipo. Entonces, se califica el trabajo en equipo. ¿Qué vieron en el video? ¿Por qué se caracterizan los equipos? ¿Cómo vieron a los equipos? Bueno, ahí habían de todas las edades porque estaban… Es un video internacional que promociona tanto la categoría de colegios como la de universidad. Los equipos tienen una identidad. Entonces, me imagino que ustedes ya tienen el nombre del equipo. ¿O no? No lo han pensado. Entonces, para que lo vayan pensando. Se califica todo lo que es el espíritu del equipo. Toda la parte de emprendimiento, que el equipo tenga una identidad propia como si fuera una empresa. Entonces, tiene su identidad, tiene objetos que comparten los mundiales. Por lo general, nosotros como colombianos llevamos cosas típicas de nuestra tierra para compartir con los demás equipos. Allá, toda la filosofía de las Olimpíadas Internacionales es compartir el conocimiento. Y eso también se califica. ¿Cuánto un equipo está apoyando a otro y los equipos lo nominan? ¿Sí? No es como muchas veces acá que estamos acostumbrados a trabajar solitos mi equipo por allá en un rincón. Y si el otro necesita un cable, necesita un motor, necesita un engranaje. No, no tengo. Y todos guardados ahí. Entonces, las personas que van a los campeonatos y eso también se califica, es como empezamos a compartir el conocimiento. ¿Y qué tanto es la filosofía de conocimiento y recursos? Porque muchas veces el software, la plantilla del software a veces no funciona. Entonces, otro equipo le puede colaborar a quien no le está funcionando. Y, perdón, eso es parte de la filosofía misma del juego. ¿Por qué se juega? Es en alianzas, en el caso de colegios. Ya para universidades, si es cada equipo. Ahí sí se me olvidó comentarles la otra diferencia. Y es, en colegios se forman alianzas, una alianza roja y una alianza azul. Cada alianza está conformada por dos equipos. Cada equipo tiene un robot. Se hacen siete partidas. Y en la primera partida, pues dos equipos quedaron amigos y en la cuarta quedaron compitiendo. Entonces, desde ahí es la filosofía que el conocimiento y los recursos se deben compartir muchas veces. Acá vemos que muchas veces es suerte, muchas veces es estrategia, no es el robot más grande, el mejor diseñado. ¿Por qué? Porque es un juego de estrategia. No estoy jugando yo con yo, lo que haga en dos minutos, veinte segundos. No, es lo que yo haga en dos minutos, veinte segundos, que me dejo hacer el otro equipo. La diferencia es que en coles es un equipo, es una alianza. O sea, que cada equipo debe tener dos robots y juega contra otro equipo que tiene los dos robots. Entonces, en colegios los equipos deberían tener dos robots. Acá ustedes van a tener uno, pues porque estamos con la metodología de maratón. En los mundiales a veces me preguntan, ¿cómo nos van los mundiales? ¿Ustedes cómo creen que nos van los mundiales? A ver por acá joven, ¿cómo nos irán los mundiales? Llevamos tres años yendo a mundiales, ¿cómo crees? En los mundiales de robótica, cuando vamos a los mundiales de robótica. Estamos hablando de Bad Robotics Competition de robótica. ¿Cómo nos ha ido los mundiales? A ver por acá los que me están poniendo atención. ¿Qué creen que le va a Colombia cuando compite con Nueva Zelanda, con China, con Taiwán, con Hong Kong, con Estados Unidos, Brasil? En fin, pues nos va mal en algunas cosas, pero en otras no. Como les comentaba, el Excel es el mayor galardón y nosotros siempre nos hemos traído el premio, menos la temporada pasada, nos hemos traído el premio futuro. El premio futuro es al equipo y entre 400 equipos en todo el mundo, o sea que estamos bien. El premio futuro es a la mejor investigación contextualizada que efectivamente estén resolviendo un problema de su contexto. Entonces, por ejemplo, hace un año fuimos con un equipo de manizales de una zona rural de La Violeta y ellos presentaron un proyecto que era el cafeterito y el cafeterito era un robot que la fundamentación cuál era. Que los niños no trabajaran porque en los cafetales los papás ponen a los niños a recoger los granos de café que se caen al piso y los adultos no nos sabemos agachar, entonces hay mucho problema de espalda. Entonces, la solución que ellos dieron fue construir un cafeterito y ese cafeterito quedó nominado. Y quien ganó fue un equipo de Sopo con una solución de reciclaje para el municipio. Entonces, siempre hemos ganado el premio futuro y técnicamente ya empezamos a quedar en los primeros puestos. Bucaramanga, un equipo de Bucaramanga ganó la división, ganó la alianza en la división y quedaron de semifinalistas cuando estamos jugando con 400 equipos. ¿Cuál es el mensaje? Nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Sí, porque a veces decimos, no, nosotros están mal, no tenemos sino dos ruedas, cuatro llantas, un kit de engranajes ahí todos, más o menos. Y con eso, con la dotación que les dio la Secretaría de Educación de Bucaramanga, con eso ellos pudieron competir y quedar de semifinalistas. Entonces, el mensaje es que no creamos que nosotros no estamos en las mismas capacidades que los de Hong Kong, Taiwán, China, para competir en estas Olimpiadas. Otra cosa que efectivamente es importante, cuando uno va a un mundial, ¿qué será? Sabernos comunicar, porque a veces hay que hacer alianzas, ¿no es cierto? Y en eso sí estamos un poco mal, pero afortunadamente somos recursivos y aunque no llamamos a veces traductor oficial, nuestros equipos se las han arreglado para poder hablar con la alianza que les toca jugar y poder organizar la estrategia. Les estoy comentando tanto de cómo trabajamos en colegios, cómo trabajamos con coles, porque la maratón es metodología colegios. O sea, ustedes van a tener que hacer alianzas, van a jugar siete partidos, en el primero pueden que dos sean amigos, en el quinto no. Entonces, es un juego que exige, además de un muy buen diseño, de una buena programación y de la construcción, porque a veces hacemos un buen diseño y funciona en el computador, pero no funciona cuando lo construimos, es la estrategia del juego. Entonces, voy a invitar a Héctor Fabio. Bueno, estaba un poco embolatado para que nos comente cómo va a ser la dinámica de la maratón de Grotis Competition. Vamos a trabajar con Roundup, que es el juego de la temporada pasada. Los equipos de la nueva temporada están en aduanas. Queríamos estrenar con ustedes el nuevo reto, pero no alcanzó a llegar para hoy. Entonces, decidimos trabajar con el reto de la temporada pasada. Roundup, ya el video y todo está desde la temporada pasada con los subtítulos. La idea es que, igual, el equipo que gane el cupo al torno internacional, pues tiene una responsabilidad muy grande. ¿Cuál será? En un torno internacional va a competir con Gateway, no va a competir con Roundup. Entonces, va a tener el cupo porque ya la organización nos aprobó, porque ya son problemas más logísticos de la importación nuestra, pero el cupo se les va a respetar para el torneo internacional, sino que el reto va a ser mayor, porque una cosa es ir preparados en el reto y haber jugado con más equipos con el mismo reto a prepararse y jugar en un torneo internacional. De una vez les comento eso para el equipo que gane. ¿Qué equipos hay acá? ¿Qué ciudades? Por ahí vi formatos de Medellín. ¿Dónde están los de Medellín? Ah, bueno, me alegra mucho. Primera vez que Medellín va a estar en coles. ¿Quién más de Medellín? Ah, no, pues los de Bucaramanga ya vienen más. Vienen un poco más preparados, pero igual muchas veces es, como les comento, es un juego de estrategia. Muchas veces el que más ha practicado es el que gana. Y eso lo demuestra el fútbol muchas veces en este país. Bueno, Bucaramanga, de Cali vi un formulario. No, no hay nadie de Cali. Ah, bueno, están los de Cali. Vi de, bueno, de Bogotá también vi formularios. No, no tengo a Bogotá acá. Medellín y Bogotá se van a liar. Ah, son un equipo. Ah, qué bien. Qué bueno. Bueno, ahora sí, por favor, Héctor Fabio, me colaboras. Que quiero que Héctor Fabio, quien es la persona de la fundación que ha estado a cargo de toda la maratón de robótica, sea quien les describa mejor el juego. Muchachos, buenas tardes. Yo creo que algunos de ustedes ya me conocen por cargo electrónico. Mi nombre es Héctor Torres, soy el director de proyectos de la Fundación Global. La idea es que ustedes yo creo que ya vienen preparados para pasar, yo creo que unas largas noches, configurando nuestra tecnología, para que sea capaz de desarrollar el reto llamado Roundup. ¿Sí? De pronto es una sorpresa para ustedes, porque les habíamos dicho que el reto que se iba a aplicar era Gateway, que es el nuevo reto de la nueva temporada. Pero por dificultades en la nacionalización de los accesorios, no lo vamos a poder realizar. Entonces, en su defecto vamos a realizar Roundup, que es igual, o incluso un poco más divertido. Creo que es exigente, pero igual se van a divertir. Les vamos a mostrar el reto, y después del reto, vamos a entrar ya en detalles de cómo va a ser la mecánica del torneo. ¿Vale? Hola, y bienvenido a este año, VEX Robotics Competition, Roundup. Roundup es jugada en un 12' x 12' fiel, covered by foam tiles. El primer playing object for this year's game is a 7-inch diameter ring called a tube. There are 36 tubes on the field at the start of the match, with an additional 2 tubes per alliance available for preload, making 40 tubes in total. The objective of Roundup is to score your alliance's tubes onto goalposts. There are 4 fixed goalposts located along the field parameter. There are also 5 movable weighted bases located on the playing surface. These movable weighted bases have goalposts attached to them. A goalpost can be owned by having the most tubes of your alliance color scored on that goalpost at the end of the match. If both alliances have the same number of tubes scored on the goalpost, neither alliance has owned the goal. The latter is a 36-inch tall sheet metal and PVC structure located in the center of the field. Robots may climb, hang, or attach themselves to the ladder to attain bonus points at the end of the match. A robot is considered low-hanging if it is touching the ladder and every part of the robot is above the orange rung on the ladder. A robot is considered high-hanging if it is touching the ladder and every part of the robot is above the yellow rung on the ladder. A robot on your alliance that is high-hanging on the ladder is worth 20 points. A robot on your alliance that is low-hanging on the ladder Es worth 10 points A tube of your alliance color Scored on a goal post Is worth 2 points A goal which is owned by your alliance Is worth 5 points At the end of the 22nd autonomous period The alliance that has the most total points Receives a 10 point bonus All scores are calculated Immediately after the 2 minute match Let's see how matches play And on the green field We have match number 105 We've got 2 robots on the blue alliance And they'll be facing the 2 robots Forming the red alliance Red alliance Are you ready? Blue alliance Are you ready? Autonomous in 3 2 1 It looks like the blue alliance Receives the 10 point autonomous bonus Operator control in 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 14 15 15 15 15 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cabe... No sobra recordarles que el manejo de la tecnología, esto es en calidad de préstamo. el manejo debe ser lógicamente óptimo no se deben cortar piezas de estructura hay algunas piezas que son estas son piezas de estructura de chasis estas no deben ser cortadas y hay otras piezas más digamos las ideas más maleables, esas las podrían recortar el método de inscripción estuvo colgado en el portal de Campus Party por ahí se debía hacer la inscripción muchos ya lo hicieron pero de pronto hay algunos que no lo hayan hecho y de pronto si tenemos todavía cupos disponibles ahora podemos hacer las inscripciones lógicamente los que tienen prioridad son los que hicieron su inscripción por internet y nos enviaron los formularios bueno otra cosa que queremos que les quede claro es el tema de los premios recuerden que este es un torneo registrado oficialmente ante VEX y por consiguiente el equipo ganador es la alianza ganadora si ustedes vieron cada partida que dura 2 minutos 20 segundos está compuesta por dos alianzas una alianza azul y una alianza roja esas alianzas el software del torneo hace al azar digamos así las partidas 7 partidas por equipo al azar es decir en un momento determinado me tocará hacer alianza con la universidad distrital el siguiente partido puede ser que ahí me toque enfrentar a la universidad distrital es al azar entonces el primer puesto la alianza ganadora obtendrá los tiquetes aéreos para ir a participar al world championship que se realizará el año entrante en el mes de abril en california y obtendrán el cupo para participar en el torneo esos son básicamente los dos premios y el más importante diría yo van a obtener un kit VEX para que lógicamente puedan ya armarse y prepararse para que nos representen a Colombia con altura en el torneo mundial si tienen alguna pregunta de los premios es el momento de hacerla los tiquetes aéreos para ir a participar en el torneo mundial el kit VEX y el cupo correcto vamos a tener a disposición de ustedes los expertos en VEX tanto en software como en hardware que los van a estar asesorando la idea es que vamos a estar inicialmente ubicados en la zona expo allá en cualquier momento pueden ir a preguntar por nosotros lógicamente como pabellón 3 segundo nivel y si aquí vamos a tener algún espacio aquí también vamos a tenerlos para que vengan a resolverles dudas en momentos puntuales ¿vale? no los tiquetes no van a ser transferibles es decir los tres los seis perdón porque son dos una alianza de dos equipos o sea seis integrantes esos son los personajes que se ganan los tiquetes no que es que mi hermanito quiere ir en VEX no son los que están inscritos ¿sí? otra pregunta en cuanto a los premios se va a entregar un kit a la alianza ganadora ¿alguna otra pregunta relacionada con los premios? bueno no esa es una dificultad que los equipos ganadores van a tener que sortear ¿sí? en el transcurso del torneo lógicamente lo ideal sería que de pronto la alianza ganadora fuera de la misma universidad pero va a ser difícil ¿sí? ya ustedes buscarán el método para trabajar con ese kit ¿sí? laboratorio EX ¿alguna otra pregunta relacionada con los premios? quisiera saber de qué universidades estamos aquí inscritos leante la mano un integrante por equipo para más o menos identificar qué universidades están inscritas la UIS Javeriana Pontificia Bolivariana de Medellín UIS Santo Tomás Bucaramanga Santo Tomás Bucaramanga Universidad Nacional Antonio José Camacho de Cali ¿alguna otra universidad? bueno como les decía Universidad Pedagógica Nacional les comento que durante esta semana también vamos a realizar otro torneo en la zona de Expo que está dirigido a universidades y tecnológicos que ya tienen nuestra tecnología ellos a partir de mañana van a llegar ya con sus prototipos va a ser un torneo aparte van a llegar con sus prototipos y van a tener su torneo el día de mañana y pasado mañana vamos a tener cuatro equipos de México que deben de llegar esta noche vamos a tener un total de 24 equipos igual ustedes pueden ir a la zona de Expo Pabellón 3 nivel 2 y hacerles preguntas a ellos si tienen dificultades con el software o es decir que les den algunos tips lo pueden hacer creo que van a ser una buena ayuda igual también nosotros como les decía vamos a tener nuestros expertos no sé qué dudas grandes tengan con el torneo ok vamos a repasar un poco la mecánica del juego si tienen preguntas en ese momento que las resolvamos igual después de hacer la inscripción a cada capitán se le va a enviar por correo electrónico el manual de las reglas las reglas de juego entonces tenemos un cuadrilátero de 3.6 metros por 3.6 metros que lo tenemos allí en la parte de atrás dos alianzas alianza roja alianza azul o sea cuatro robots primeros 20 segundos el robot debe trabajar de manera autónoma ¿cómo garantizamos de que un robot no lo aprendan antes que otro? los robots los controles deben ir conectados a la pista la pista la pista tiene un software que administra los momentos de partida y los momentos en que termina cada partida es decir vamos a tener dificultad de que una alianza empezó primero que otra no tenemos un cronómetro inmediatamente empieza el cronómetro a correr el software bloquea los controles y libera al autónomo después de que terminen esos 20 segundos de modo autónomo el software de la pista libera los controles y ya ustedes pueden trabajar de manera radiocontrolada 2 minutos 20 segundos ¿cuál es la tarea? la tarea es no agredir a los adversarios sencillamente la filosofía del torneo es dedíquese a convertir puntos ¿cómo? con la configuración que ustedes le hicieron a su robot lógicamente tendrá fortalezas algunas debilidades pero en alianza ustedes tienen que charlar y revisar qué fortalezas y qué debilidades tiene el equipo con el que les tocó hacer alianza y lo mismo ¿para qué? para minimizar esas debilidades y digámoslo así proyectar mejor las fortalezas entonces la filosofía es no agresión ¿sí? entonces cuando diseñan los robots no diseñen palancas para atrapar al robot o para destruirlo para dañarlo no, no se permite lógicamente eso no es un juego de muñecas y va a haber agresión pero tiene que ser una agresión controlada es decir yo puedo ir y bloquear a mi adversario bloquearlo sin hacerle daño máximo durante 5 segundos después de los 5 segundos se debe retirar el robot una distancia de más o menos 50 centímetros y esperar 5 segundos más si quiere volver a bloquearlo ¿sí? ojo la filosofía es no agresión vamos a tener 3 referis y ellos van a analizar cada acción y van a tomar decisiones ¿sí? podrán en cualquier momento determinado suspender algún robot de la partida o si la agresión es reiterativa y agresiva pues los pueden descalificar otra observación clara que tenemos que tener es que la autoridad la máxima autoridad en el juego es el referee entonces les rogamos tener mucho respeto con el referee ¿sí? ustedes deben leer las reglas los referees las tienen muy claras y respetar las decisiones que el referee tome ¿sí? entonces partida 2 minutos 20 segundos y la tarea es convertir estas donas en este poste con el kit VEX que les vamos a entregar les vamos a entregar uno de estos para que ustedes puedan hacer sus pruebas entonces la tarea es convertir estas donas en estos postes como me decían ahora en el borde de los postes también hay 4 tubos ahora los terminamos de instalar esos tubos también los pueden convertir ahí y tienen el mismo puntaje no es que valga más el tubo de afuera que los que tenemos móviles ¿sí? valen exactamente lo mismo cada dona convertida ¿cuánto da? 2 puntos esto quiere decir que las donas azules son más en cantidad y serían los dueños de este poste eso da 5 puntos 5 el dueño de este poste es el azul le da 5 puntos y por cada dona 2 puntos entonces sería un total de 9 puntos para el azul el rojo ¿cuántos puntos tiene? 2 puntos en este caso el rojo ¿cuántos puntos tiene? 7 puntos correcto otra observación que quiero que les quede claro es que el robot finalizando la partida yo soy azul yo soy el robot azul si yo quedo tocando una dona esa dona no vale ¿sí? puedo tocar la roja no hay problema pero si yo quedo tocando una dona azul yo soy azul esa no va si el poste el poste puede ser movido ¿sí? dentro del campo pero no puede ser retirado del campo ¿sí? ustedes si lo pueden mover incluso la estrategia en el mundial era meterlos debajo de la escalera para que el contrincante no les retirara las donas pueden retirar las donas del contrincante ¿sí? las pueden sacar del campo pero el árbitro debe regresarlas nuevamente a la pista dígamoslo por el lado por donde salió la dona por ahí lo debe ingresar el árbitro ¿sí? el poste lo pueden mover no lo pueden sacar ¿sí? se pueden retirar las donas del adversario ¿alguna pregunta relacionada con el juego? sí señor entre el robot tiene un receptor y el control el joystick tenemos dos llaves dos llaves las llaves correcto una observación que me piden aquí hacer es que ustedes van a trabajar aquí en la zona de campuceros ¿sí? pero el día del torneo que es el día viernes y sábado ustedes se desplazan hasta la zona de expo pabellón 3 nivel 2 allá tenemos una zona de pits zona de trabajo allá cada equipo va a tener un espacio para trabajar y el torneo lo vamos a desarrollar allá en las dos pistas esta pista que tenemos acá es de práctica ¿sí? entonces el día viernes los esperamos en la zona de expo allá está su zona de pits después de las 5 de la tarde oficializamos las inscripciones y en la zona de expo les entregamos cada kit a cada equipo con su respectivo manual y su kit de pruebas este es el micro que les enseñaba este lleva un ¿sí? y el joystick lleva la otra llave ¿sí? ¿sí? no esto es lo que esto es lo que permite es precisamente eso mejorar la conexión entre el robot no hay chance ¿sí? ¿qué otra pregunta tienen? ¿qué otra pregunta tienen? ok digámoslo así puede existir contacto él pregunta que cómo puedo oponerme o bloquear al adversario sin que sea penalizado ¿sí? lógicamente yo tengo un diseño de mi robot y yo puedo parármelo en el camino no dejarlo pasar puedo hacer contacto máximo hasta 5 segundos ¿sí? lógicamente sin agresividad existen algunos dispositivos que nosotros podemos diseñar pinzas y eso lógicamente las pinzas no son para agredir sino para convertir las donas si yo cojo mi pinza y voy a atrapar al otro no vale ¿sí? eso es penalizable antes de empezar los juegos cada robot debe pasar una inspección que debe cumplir con unos delineamientos mínimos en cuanto a tamaño y a utilización de recursos ¿sí? esa inspección la hacemos el día jueves en la tarde o viernes a primera hora si el robot no ha pasado la inspección no puede participar ¿esa inspección qué es? que el robot no supere un tamaño de 48 centímetros creo que es es un cubo el cubo el robot debe caber en el cubo perfectamente ¿sí? ya en la partida cuando empiece la partida el robot ya se puede expandir pero al iniciar la partida debe cumplir esas medidas que también en el correo les van a llegar las especificaciones cuando inician las partidas el robot azul debe estar en su zona azul no necesariamente tiene que estar todo en la franja azul puede estar tocando una parte pero debe estar tocando parte de la zona azul no hay problema ustedes pueden modificar el robot durante todo el torneo siempre y cuando siempre que esté en pista cumpla con las características recuerden que solo pueden utilizar los productos que están en el laboratorio no pueden traer motores no pueden reportar nada es lo que tienen en el kit básico en el laboratorio básico se puede empujar sí digamos que la idea no es impactar al robot sino bloquearlo ¿sí? no es chocarlo chocarlo sino bloquearlo lo puedes pasar sutilmente hasta 5 segundos a los 5 segundos se debe retirar solamente con el laboratorio que vamos a tener aquí porque la idea es que todos tengamos igual de condiciones igual de tiempo ¿sí? bueno vamos a continuar ya en competencia recuerden que para clasificatorias cada robot va a participar 7 veces ¿sí? después de esas 7 veces ya el sistema nos va a arrojar un ranking ¿sí? en cuanto a puntos de partidos ganados partidos empatados partidos perdidos 0 ¿sí? 0 puntos empatados 1 y ganados 2 hay un punto claro aquí que les tiene que quedar muy claro pilas en el torneo del fútbol colombiano cuenta 3 puntos partido ganado 1 partido empatado y 0 partidos perdidos los goles a favor son los goles que yo convierto ¿cierto? aquí no aquí los goles a favor cuando termina una partida los goles a favor para el equipo ganador y el equipo perdedor son los puntos que convirtió el perdedor es decir aquí no no vale destruir al adversario digamos lo que es un ingrediente más ¿para qué? para estar pensando en la estrategia si yo voy barriendo a mi adversario yo tengo que dejarle convertir algunos puntos porque esos puntos que él convierta si va perdiendo son los que me van a dar a mí como goles a favor ¿sí? es decir aquí no no funciona el dejar en blanco al equipo perdedor porque no me daría goles a favor ¿sí? no hay problema cuando termina la partida el árbitro ¿qué cuenta? 2 más azules ¿cuántas? ¿cuántas bases ganó? ¿quién ganó el autónomo? ¿sí? es un ingrediente más ¿para qué? para que estemos pendientes siempre del juego quién va ganando y quién va perdiendo la idea es ganar y de pronto no va a reer con el contrincante correcto si va ganando por mucho podemos empezar a convertirle a nuestro equipo adversario ¿sí? ¿sí? ¿qué otra observación tienen? bueno terminado el ranking entonces miramos los primeros ocho equipos mejor ubicados en la tabla y en ese orden seleccionan el equipo con el que quieren hacer alianza es decir hasta este momento no hay ningún equipo eliminado ni siquiera el último que quedó en la tabla ¿por qué? porque alguien de los primeros ocho podría seleccionarlo ¿sí? incluso por ejemplo el que está ubicado en la posición número nueve podría quedar eliminado si nadie lo escoge a partir de ese momento quedan conformadas las alianzas que se irán hasta el final del torneo esta es la importancia de quedar bien ubicados en el ranking los primeros ocho son los que tienen posibilidad de seleccionar con quien quieren aliarse para terminar el torneo ¿les quedó claro el tema? una última observación en el campo de juego solo ingresan los tres integrantes ¿sí? no van a ir acompañados por otros integrantes de otros equipos máximo tres por cada equipo ¿sí? el referee solamente se va van a hablar conversación con el capitán o sea si alguien quiere hacer algún reclamo si yo soy un driver le digo a mi capitán cuál es la observación que tengo que hacerle al referee y el capitán es el conducto regular ¿sí? con la organización del torneo les recuerdo mucho respeto con los referees la idea de la no agresión dedicarnos a convertir donas ¿sí? correcto el robot lo debemos programar para que trabaje solo durante 20 segundos terminados los 20 segundos el software libera los controles y ya lo podemos radiocontrolar bueno muchachos bienvenidos esto es VEX Robotics Competition esperamos que les guste esta tecnología vamos a voy a entregarle el micrófono a nuestra directora ya para que los despida recuerden el pabellón 3 nivel 2 allá vamos a entregar los laboratorios y cualquier duda que tengan allá los estaremos esperando bueno la idea es que aprovechen esta maratón conozcan la tecnología se enamoren de ella y el próximo año en los próximos eventos puedan participar en Gateway ya la filosofía es la misma este es el último torneo que vamos a tener de Roundup a nivel internacional y comenzamos ya oficialmente Gateway entonces los campuceros que nos están viendo o los que están acá y quedaron engomados y dicen ¿cómo puedo participar más adelante? ya saben la única condición es que sean estudiantes universitarios no se pide nada más que participen con la tecnología VEX pues las mismas reglas a nivel mundial debemos mantener el estándar y después les vamos a solicitar ya ahora quiénes son los equipos que van a participar y seguimos resolviendo algunas dudas la idea es resolverlas todas pero la idea es cerrar ahora dándoles la bienvenida y dándole la bienvenida a todo las olimpiadas de robótica ver Robotics Competition con la nueva temporada también muchas gracias muchas gracias 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 gracias